Un motociclista falleció al sufrir un accidente de tránsito sobre la autopista México-Guadalajara. A la altura del municipio de Sinapecuaro, trascendió que al parecer el susodicho, chocó contra un vehículo de carga el cual se dio a la fuga. El trágico percance se registró en el kilómetro 183. Unos automovilistas que pasaban por el sitio vieron al hombre inerte junto a una moto sinistrada, la cual es de la marca Pulsar 200 de color negro e inmediatamente alertaron a las autoridades. En el lugar se presentaron patrulleros de la Guardia Nacional y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino y acordonaron el área. Las autoridades indicaron que la identidad del difunto es desconocida, el tenía entre 35 y 40 años de edad, era de complexión robusta, vestía una sudadera negra con capucha, pas negro, calzado rojo de la marca Didas y usaba guantes negros así como una mochila negra.